La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, ha anunciado que la primera institución pondrá en marcha un sistema de guaguas lanzaderas desde Tinajo y Yaisa para visitar las montañas del fuego. Y descarta, por tanto, la creación de un aparcamiento en la zona de Chinero de forma definitiva. Corujo considera esta decisión como una apuesta por la sostenibilidad, mientras que el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ve así cumplida una antigua reivindicación de su municipio. Bueno, primero decir que es una lucha que llevo de hace muchos años, más de 10 años, luchando para que el aparcamiento, los coches que hay en la entrada de la montaña del fuego, el aparcamiento, se hagan los dolores. Y por fin, después de tanta lucha, tantos años, pues en varias reuniones que he mantenido con la presidenta y escuchando los informes de la Comisión Mixta de Parques Nacionales, que había dicho que se hagan dos aparcamientos, primero la experiencia piloto en Tinajo y que se haga un guaguas lanzaderas. La última conversación con la presidenta, la última reunión que tuve el lunes pasado, es que se va a hacer con guaguas lanzaderas eléctricas y el aparcamiento va a estar en los dolores como experiencia piloto y sea definitivo, aunque van a ir dos. Es una noticia muy importante para mí de una lucha que llevo muchos años y un beneficio que puede reactivar y dinamizar la comida en el pueblo, todos esos coches que estén aparcados ahí, con una buena y física de información turística y para que disfruten de las cosas del pueblo, de senderismo, de gastronomía, etcétera, etcétera.